Yo nunca tuve un orgasmo, es genético. Yo nunca tuve uno, ni mi madre tampoco, ni mi abuela, ni tu madre. Somos incapaces de tener orgasmos, por eso tú nunca tendrás uno. Todas las mujeres de esta familia se llaman Carmen, por generaciones. Si estuviéramos en un holocausto zombi, ya estamos aquí encerrados en este cuarto con la abuela durmiendo. Y si el primer zombi a entrar es este vecinito guapo que vive arriba, ¿cómo te llamas? Álvaro. Hola. Hola. Me gusta como cantas. Carmen, necesito hablar con vos. Yo también necesito hablar contigo. Yo le iré primero. ¿Quieres cantar en mi banda? Acepto. Cantar en tu banda. Escuchándome en los dos. ¿Pero vos crees que algún chico te va a querer así? ¿Gorda o fea? Fea, gorda, las dos. Me toca. Yo nunca tuve un orgasmo. ¡Salud! ¿Qué piensas hacer al respecto? Tener un orgasmo. Bailo con mi sombra, bailo con mi sombra, bailo con mi sombra, bailo con mi sombra, bailo con mi sombra y la pared, bailo con mi sombra. Dejen de comer pan delante de los pobres. Se la pasan tirando encima de las malcogidas. Cuando alguien llama a su casa y le pide por favor que le comunique con Carmen, ¿a quién le pasa usted el teléfono? ¿A quién le pasa usted el teléfono?